A casi tres semanas de haberse instalado en asamblea permanente, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Guillermo Zárate Mijangos, sigue viviendo una grave crisis, que mantiene al nosocomio trabajando a menos de una cuarta parte de su capacidad. Sí, bueno, de hecho ya llevamos en asamblea permanente aproximadamente tres semanas, el día viernes cumplimos tres semanas y pues la situación que está cursando el hospital es crítica, pues ok, hay desabasto de medicamentos, de material, han llegado algunas claves, pero no son las claves prioritarias de material, en cuanto a medicamentos no ha llegado absolutamente nada de medicamentos. Pues son ocho botes, son como casi cincuenta mil pesos, y de dónde voy a sacar, pues ahorita no tenemos, pues, y sí necesito el apoyo, pues, de que me ayuden, pues, porque sí. De acuerdo a la delegada sindical, la enfermera Leticia Hernández Jiménez, cuando el hospital trabajaba a su máxima capacidad, llegaban a tener hasta 120 pacientes en hospitalización. Actualmente, solo atienden a 28 niños y han tenido que rechazar a cientos más debido a la falta de medicamentos e insumos, ya que de aceptarlos, solo se podría diagnosticar y no atender ni hospitalizar, que es a lo que acuden la mayoría. Pues sí, me afecta porque no, me dicen que no hay medicinas, pues, ahorita yo necesito y no tengo dinero para comprarlo, y me están pidiendo un estudio y cuesta dos mil cuatrocientos, pero yo no tengo ese dinero ahorita y, y si este, y también aparte, unas medicinas que cuestan como seis mil cada bote, dice, pues, pues, son ocho botes, son como casi cincuenta mil pesos. Haciendo estudios nada más y a ver, están revisando a ver que, pues, que no se ponga más grave y, pero sí, necesitan las medicinas, pues, este, para que no avance la enfermedad, pues, porque si no va avanzando la enfermedad, pues. Y aunque ha llegado material de curación e insumos, la prioridad son los medicamentos. El caso de un paciente con Guillain-Barré es preocupante. Medicamentos que exceden los costos de diez hasta diecisiete mil pesos son incosteables para una familia de nivel socioeconómico bajo. De la obtención del medicamento, dependerá que un niño de cinco años, que ya ha perdido la sensibilidad en las piernas y capacidad de caminar, mantenga la enfermedad a raya. Y no avance más, porque de lo contrario podría costarle la vida. Un tractor. ¿Te gustaría trabajar en un tractor? Órale, ¿y qué vas a sembrar? Milpa. Milpa. Órale, ¿y quién siembra milpa? ¿Tu papá siembra milpa? Sí. ¿Y qué tal salen los celotes grandotes? Sí. Pues échale ganas, ¿eh? Pórtate bien que te recuperes. Las áreas de consulta externa y administrativas permanecen cerradas, pues no hay nada que hacer si no hay medicamentos, hasta que se reforme la estructura de este hospital y pase a formar parte de los servicios de salud de Oaxaca para su adecuado funcionamiento. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.